Vamos a estar hablando, en este mes que ya está terminando, de una inflación con un 9 por delante. Gracias por las noticias que están dando. No, por favor, noticias peores me dieron ustedes lo del fútbol con el penal... Otro penal de 2 minutos 54, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hay un penal. Nada que reprochar a Bieliski, a Cieliski, Bieliski, al señor Cieliski, tal como dijo Mauro Zeta, el tipo leyó el partido, puso un defensor y dijo, marcalo santo. No, no, no. Lo que pasa es que Cieliski pone a Elisalde a cabecear y es el único marcador central uruguayo de la historia del fútbol que no cabecea. Es el único uruguayo marcador central de la historia del fútbol mundial que no cabecea porque lo puso para cabecear contra estudiantes y gol de estudiantes. Lo puso para cabecear contra Argentino Junior, gol de Argentino Junior, y lo puso para cabecear con Lanús y gol de Lanús. Lamento... Un metro noventa al pedo tiene. Claro, te iba a decir, digo, esa del técnico, ¿no? Digo, más allá de que es un gran técnico, lo amo. No, pero está bien, digo, que es eso. No, digo, pero es un tipo que no tiene pericia para lo que le pone. Pero te digo una cosa, es mejor poner al perrito Barrios a cabecear que a Elisalde. ¿Qué es eso? Perrito Barrios cabecea más que Elisalde. A ver, yo no lo vi al técnico, vi la repetición porque yo justo estoy atrás. Yo justo estoy en la platea que te atrae el técnico, lo veo. Pero hablábamos, listo, y quizá la crítica que le hacían, va a querer cerrar el partido, va a poner una... No, no, tuvo miedo Independiente a... Se dio cuenta que él se lo empataban. Tuvo miedo a ganar. Tuvo miedo a ganar. Hay equipos que tienen miedo a ganar. No, claro, faltaban 10 minutos. O sea, ¿sabes cuándo se agrandó Lanús? Se agrandó cuando vio la postura de Independiente. Ahí empezó a jugar. Y tiró pelotazos, puso el doble 9, y bueno, este... Tiene Independiente. Hace 5 años el mismo problema. Que nadie cabecea. Ni en el área rival, ni en la propia. Tiene que comprar a dos jugadores de básquet. Y de repente le pegó un paseo barro a Lanús el primer tiempo. El segundo tiempo no atacó. Sí, tenemos que hablar de ese merecimiento. Tenemos que hablar. Lanús no atacó. Y el patrocinador de la cara. Independiente en el segundo tiempo no se animó a liquidarlo. Lanús empató. Tuvo miedo escénico. Miedo escénico. La expulsión de Bocio lo complica Independiente y lo agranda Lanús, pero con una salvedad. Lanús no hizo nada por empatar. Era la personalidad de León, pegarte para arriba. La personalidad de Tucumano Díaz. No, pero ahí hay culpa. Y Belmonte que grita más de lo que juega. Ahí hay culpa de Independiente que tiene... Que no lo define. Todos jugares sin gol. No, y con miedo. No, no, pero a ver. Tiene la suerte Independiente que no le pasó nada a Cauterucho todavía. Bueno, pero vos me hablás falta de gol. Yo te digo falta de inteligencia. Si Barça lo tiene a un metro a Cauterucho para hacer el segundo y le pega de zurda, hay falta de inteligencia. No, Martírez en el primer tiempo. Ni gol ni... No, pero yo te digo los delanteros. Si vos sos delantero, Martínez, Jiménez y Vallejo son tres delanteros y no le hacen un gol a nadie, es lo mismo que yo. Me dedica a ser taxista y no me gusta manejar. Ahora, dame extremos en el fútbol argentino con gol. No hay mucho. No hay mucho. Dedíquense a otra cosa, chicos. La verdad, te digo... Hay poco, hay poco. ¿Hay poco? Dedíquense a otra cosa. Bueno, lo mismo a Villa, lo que hablábamos. No, Villa tiene poco gol ahora. Poco gol. No me comparen a Villa, a Cauterucho y a Martínez porque tenemos que cerrar el programa. ¿Sabés quién tiene poco gol? Ceruti. Ceruti otro más. Ceruti no. Otro extremo con poco gol. Ceruti, te dedicaste toda tu vida a ser extremo o no tenés gol. Dedicaste a ser número 8. Decirle a Isubaché, yo quiero ser el número 8 de San Lorenzo. Pero está bien esto de... Chicos, son delanteros, hagan goles, viejo. Hagan goles. Pero aparte, ¿sabés qué hacen? No tienen la responsabilidad ellos del gol. Creen que el gol es de otro. No, el gol es tuyo, hermano. Si vos decidiste ser delantero. A ver, en Gales también medio campista ofensivo a ellos que decís vos. Estamos siendo benévolos con los delanteros. Hay pocos goles medio campista ofensivos. Yo me acuerdo de Garro. Algún que otro gol de Nacho. Sí. Casi todos creen que el gol es del otro. No. No es el gol de Michael Santos. Tiene que hacer goles de Metili. Tiene que hacer goles de Medina. Tiene que hacer goles Romero. Tiene que hacer goles Martegani. Ah, Romero, el de Boca. Ahora casi que no juega. ¿Sabés por qué salió? Porque hizo dos goles un partido solo. No, y porque no se mueve. Siendo el 10 de Boca. Porque el León quiere vértigo. Y no lo va a tener. El 10 de Boca. Potente. Enrique Helme. Tapia. Todos hacían goles, viejo. Bueno, Pallero con intermitencias. Así de gol. No podés. Es un gol de campista con Llegar. Le pega de afuera, Leo. No podés no hacer goles. Que pocos le pegan bien de afuera. Pero vos cuando te fuiste a probar, cuando vos te fuiste a probar al club, y el tipo con la mancha te dice, ¿y vos a qué te dedicás? ¿Qué querés ser? Quiero ser delantero. Vos tenés que saber que siendo delantero, tenés que hacer goles, hermano. Bueno, que tiene goles Sosa, por ejemplo, el paraguayo. Por eso, pero no, el paraguayo tiene goles. Pero no podés hacer un gol por año. El chico este de San Juan, que es de Independiente. Y menos. Un gol hace. Y aparte tuvo mala suerte que le pega a Barba y la encuentra. No, no, en una, en una. No tiene mala suerte. Puedes cerrar mucho. Define mal. Los goles valen mucho. Uno, la falta de espaldas. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Ah, la falta de los defensores. ¡Ay, la falta de espaldas! Elisalde es uno de los goles que más falta de espaldas en la historia. Bueno, hubo varios que hicieron falta de espaldas. Sí, sí, sí. Contra la raya. Contra la raya. Alguno contra dos rayas. Contra dos rayas. Y lo vas a empujar. Bueno, pero eso es falta de inteligencia. No, no, me vuelvo loco. Pero lo juro más, en mi equipo. Le pasa a un futbolista de élite como González Pires. Que se gana una tarjeta amarilla por ir a buscar a Villa, a Campo de Boca, de espaldas, con el partido igualado. Del Itbox-Wan River. Del Itbox-Wan River. Bueno, para mí es un muy buen defensor central. Si yo soy técnico... Digo, te marco ese ejemplo porque pasa. El día que sea técnico, el que hace una falda... No juegas más. No, le cobro una multa. Porque no, si no me cocinan jugadores. Me cocinan jugadores. Pero no se puede hacer una falta de espaldas. Bueno, en Independiente, que cabecean siempre los contrarios. Es imposible hacer una falta. Y la hacen. Contra la raya. Y tiro libre. Tiro libre y gol. Entonces, digo, que no conocen los antecedentes. Es increíble. Vi una que me parece el mejor Independiente Baez. En la Saga, sí. Tiene igual en la Saga. Mejor. Gana todos los duelos individuales. La tiró el córner, una que tenía para tirar el lateral. No, no, porque tenía un problema... Para mí tenía un problema con los colores. No le acierta el rojo. Ahora, sí es bueno en el mano a mano. Y sí es bueno en el choque contra el delantero. A mí me parece. Con Racing también. La tenía para tirar la lateral, la tiró al córner. ¿Y el córner es gol? El Independiente en contra. Si no, tiene cabelladores. San Lorenzo... Ahora había otro partido, Cudelca. No sé. Ah, bueno. ¿Qué querés? Voy a dejar de repartir. Diga la verdad. Diga, qué querés, qué querés. Dijo una palabra a Sielinski que estoy tratando de acordarme en conferencia cuando le preguntaron por los ingresos, sobre todo de Lizalde. No entraron bien. Que no los quiso destrozar. No, lo puso para cabecear. Sí, pero como diciendo, no tengo más. Es esto. No tuvo nada que ver a Sielinski. No me puedo. Para mí... Martín y Vallejo se sacaron solos. En el cabezazo hace la de la tortuga. Para abajo, sí. Lizalde. La mete para adentro. Mete la cabeza para adentro. Para mí, viste, por ahí convivió con Tortugas. Yo me acuerdo de defensores uruguayos de muchos... No, nunca había un tipo, en serio, uruguayo, central, que ponga la cabeza para adentro. Ya lo hizo contra estudiantes. Bueno, Ratico de Donatero y Miguel Ángel. Alexi Rolín era otro, eh. Contra estudiante. Alexi Rolín. Mirá el gol contra estudiantes. ¿Uruguayo es? Sí. Mirá el gol que hace el chico de Estudiante de La Plata. Él pone la cabeza para adentro. Mira el jugador. Mirá el gol de Huracán, que tuvo que marcar a Meroya. Pone la cabeza para adentro. No, cabeceó Sol. Por eso. Y lo marcaba él. Vení, cabeceá, le dijo. Gattoni le ganó todos los duelos. Qué bueno que sea defensor. Qué bueno que Gattoni, Dios. Che, y Hernández está extrañándose a Lorenzo. Lo extraña. Hernández es buenísimo. Pobre Campi, paga porque Hernández... Porque Hernández creo que es superior a Gattoni. Porque es muy bueno Hernández. Ya que Gattoni hace seis meses estamos hablando, eh. Sabero que tiene Gattoni, que tiene tinte de capitán. Sí, pero hace seis meses que hablamos de Gattoni. No, a mí Gattoni me encanta. No es malo Campi. Lo que pasa es que es muy bueno Hernández. El peor de los... Peor. El más floquito de los tres que rinde con los dos es Rafa. Pero bueno también. Cuando juega con Campi y la roca menos bueno es. Joder, bien. Y la dupla es Rafa Gattoni. Y el independiente se extraña a Barreto, eh. Con sus virtudes y defectos. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Pero viendo este panorama se extraña. No, no. Escuchá esto como terminó Independiente el partido. La defensa. Ostachuk, Gómez, Ostachuk, Báez y Elizalde. Sí, bueno. Hace milagros rusos. Por eso te digo. ¿Qué querés? Por eso te digo. No, y aparte... El plantel que han armado es espantoso. El primer tiempo fue bueno el Independiente. Sí, con el plantel que tiene, muy bueno. Y hasta podría haber este... Pasa que si no hacen gol y lo delantero, ¿qué querés que haga? De hecho algún gol más. Claro. ¿Cómo algún gol? ¿Qué ha de haber hecho? Sí, por eso. Si no le queda a Cauterucho, no hay gol. Hay una de Jiménez que la saca de la guerra. No, no, pero a quién le quedó. A Jiménez. No hay gol. Cauterucho le da gol. Claro. ¿A quién otro le quedó? Le quedó una a Vallejo que patía afuera. No hay gol. ¿A quién otro? Martínez viene por afuera. No hay gol. No hay gol. No, porque creen que el gol le dio otro. Que el delantero no haga gol. A mí me volvió loco Ceruti. Me volvió loco, me acuerdo, Castrillón, ¿te acuerdas? Castrillón. Abundo Castrillón. Tonso. Chicos, son delanteros. Ustedes eligieron ser delanteros. Hay varios, ¿eh? Es lo mismo que me digan a mí, mirá, chico, mañana me voy a dedicar a ser remisero. Pero no me gusta manejar, ¿eh? No hay más alza Mendi, ¿eh? Yo no lo puedo creer. Porque si vas por afuera. Pero, ¿sabés qué? Si yo no hiciera gol siendo delantero porque fallo en la definición. A la tarde, que estoy al pedo en mi casa, me voy a practicar, hermano. Andá a practicar. El tenista, el tenista, cuando no anda bien con el saque. ¿Sabés qué hace? Practica el saque, 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 saque. ¿Por qué número uno, Nadal? Porque practicaba lo que se le complicaba, hermano. Es una cuestión de mentalidad. ¿Verdad? ¿Tenés ganas de ser bueno o tenés ganas de ser horrible? De mentalidad, ¿eh? De mentalidad, de instinto, de superación. También el técnico debe incidir en eso. Es decir, muchachos, trabajemos en esto. Pero es como que es linda la responsabilidad. Cuando arranqué mi carrera hace unos cuantos años, yo hablaba más apurado que ahora. Hablaba y me comía letras de la palabra. Letra. Independiente decía. Independiente. Estudiante, independiente de plata. Claro, claro. No se entendía un carajo lo que decía. ¿Qué hacía? Iba a la foniatra y ya trabajaba en Fox, ¿eh? Sí. No sabés el papelón que era trabajar ahí. O sea, con la foniatra. O sea, te vas a decir cosas que pareces un pelotudo. Hablo más rápido que el... Pero bueno, todavía lo parezco. Pero tenés que... Te ayuda. Tenés que ser mejor cada día, hermano. Anda a laburar. Anda a definir. Practica la tarde. Eso se ha perdido mucho. Yo me acuerdo cuando éramos chicos consagrados. Que se quedaban después del entrenamiento. O practicando tiros libres. Chilaber. Chilaber. Maradona. Mirá, los nombres, ¿no? Y hoy es poco común que los chicos se queden... En general, ¿eh? No estoy apuntando a nadie que se queden. ¿Sabés por qué Pepe Sanz sigue jugando a los 42 años? Porque el tipo trabaja a doble turno todavía. Tiene el hambre de decir, trabajo con el club y a la tarde tengo un personal. De la vieja guardia. Y te digo un montón. Borré. Sí. Borré. Trabajaba en River a la mañana y a la tarde tenía un personal. No definía bien al principio. Ese es un buen caso. Bueno, Borja tengo entendido que también hace lo mismo. Que trabaja en doble turno. Que tiene bárbaro. Borja. Lo bueno. Giovanni Simeone. También. Siendo el hijo del cholo. Que puede vivir bien sin hacer un carajo. Pero lo perjudica el apellido como fútbol. No, no, no. Pero ¿qué hacía el tipo? A la mañana trabajaba con River o con Banfield. A la tarde trabajaba. Trabajaba para mejorar. Y mirá que tiene la vida hecha, ¿eh? Eso lo heredó el papá. Pero bueno, hay que laburar. Si no laburan. Y bueno, van a jugar hoy acá. Mañana van al Docibi. El año que viene van a jugar en Phoenix. Y después van a manejar un reviso. No sé, van a estar en el... No sé, laburando como periodistas con nosotros. El ejemplo de Messi. Cuando él cuenta cuándo empieza a cambiar la forma de ejecutar tiros libres. Ahí está Messi. Chico, Messi. Cuando ya era Messi. Messi mejoró tiros libres. Porque tiene ganas de crecer. En Sudáfrica. Tiene ganas de ser mejor. Pero si ustedes no tienen ganas de ser mejor. Y ser mediocres. Van a ser mediocres toda la vida. Tranquilidad, por favor. Matías Martínez. Tenía independiente el partido otra vez. Y en el último minuto se lo empataron. El maravilloso e incomparable hombre negativo. Sí, Gustavo. Y de la sexta vez que pasa, ¿eh? No aprende independiente. Sexta vez en este torneo se gana y se lo mata. En el instituto ganaba independiente. Barraca ganaba independiente. Pero empataron. Lo mismo Colón, Racing. El dos asesorres sindios de argentinos. Y ahora también lo mismo ante la noche. No aprende. Contra el nacional fue una radiografía. No era puta jerarquía de que es independiente. Sí, es que fue otro partido de la mentalidad que tiene el equipo independiente. Y que con estos puntos que estamos hablando, Gustavo, hasta estaría en zona de Copa Sudamericana. Lamentable el planteamiento de Canónado y la mentalidad del tipo. Pero bueno, hay que dar vuelta la página y pensar. Caballero, ¿qué dice el plante del Carmo? ¿Habla o no? ¿Con medios partidarios o con algún periodista? Sí, sí, sí. Si no, la excusa de que independiente le llegaba a la inminución de la América y tuvo que traer refuerzos rápidos antes del 31 de diciembre. Pero para traer refuerzos así, por ejemplo, chicos, no sé, Kevin López, Barcia, que aparte creo que costaron caro. ¿Para qué trae refuerzos? Sí, o trae mejores. Yo creo que había mejores opciones al fútbol. Pero totalmente había mejores. Totalmente. Totalmente. Pero no ven fútbol. Sí. Sí, así como decíamos que con Lanús hace nueve años no le ganaba y sigue, viene otra parada difícil que es Mendoza, que se rompió la gacha con Belón, pero que en 50 años pudo una sola vez independiente, que es Godoy Cruz. Habrá que ver, Arcones no va a llegar, habrá que ver cómo evolucionan los retos, pero difícil, te ríen cuando están los de Parchuca, no hubo el de tener su peguínse de rodilla a llegar a un gol, no le va a hacer tampoco, así que habrá que preguntar. Hoy jugó una Mendoza, los que no jugaron para Vicente Brown, 3-1 ganó independiente, goles de Hidalgo, Santiago López y Barcia. El 11 rápido. ¿Cómo hizo? ¿Cómo le pegó a la pelota en el gol Barcia? Para mí pateaba globo de chico el pibe, ¿eh? Todo para arriba le tira. Estaba cuando te lucho al lado. El 11 de Independiente, Segovia, Barcia, Oztachuk, Elitaldey Pérez, Atencio, Kevin López, Güero Cazares, Santiago López, Hidalgo, lo doble de los dos, Santiago, Hidalgo, López y Barcia para la victoria de Rojo. Abrazo. Abrazo grande. Dame al positivo, dámelo.